Sí señor, yo fungía como agente de seguridad pública. Fue un despido en 300 días. Mire, en lo personal, en mi cese es porque se presume, según el oficio que me está dando el señor Valles, de que al parecer consumo bebidas embriagantes a bordo de la unidad el día 23, y que hay un reporte de nosotros, somos tres personas los afectados. Bueno, para comenzar, la gente que me conoce, que me conoce de toda la vida, o que tiene años conociendo, me sabe que yo no ingiero bebidas al público, que yo no tomo. En segundo lugar, el día 23 nosotros no laboramos. ¿Del mes en curso? Del mes en curso. Aquí hay contradicción por parte de la persona que lo conoce, ¿no? Como es el director de seguridad pública Rosales. Sí, pero como está acostumbrado a hacer eso muy seguido, y tiene el apoyo del ciudadano presidente municipal en esos abusos, pues él lo sigue siendo intentado de la vida. ¿Me entiendes? No esperaba, yo creo, el señor que fuéramos a hacer esto. ¿Hubo alguna comunicación usted con el director de seguridad pública, o cuáles han sido las prácticas que ha tenido usted con él? La única desde que se nos comunicó de esto, cuando nosotros entramos a hablar con él, era de que aceptáramos que habíamos ingerido bebidas alcohólicas en el acuerdo de la unidad, y él nos daba 96 horas de arresto, o de lo contrario, nos presentáramos el día siguiente, a las 7 de la tarde, para atraer a las personas que nos estaban reportando, y que seríamos dado de baja, a lo cual los tres aceptamos, de ir a las 7 de la tarde, al día siguiente, para carearnos con esas personas, a lo cual, pues no había nadie, y nomás nos entregó el jefe de turno, Marimar Luján, nos entregó esto. En el caso de liquidación, del pago de la quincena, ¿qué hay de eso? ¿Se les va a dar? No nos han dado lo que respecta a esta quincena en curso, asimismo, el aguinaldo, que ya por ley debieron nos haber entregado, la mitad no nos los han entregado, todavía no nos los entregan. ¿Cuál es su nombre? Sergio Bernúrez Quines. Bueno, también en su caso es similar, pero ya palabras mayores. Sí, sí, pues aquí me está acusando de que el guate, los compañeros que andaban consumiendo bebidas embriagantes, y al parecer cocaína también, sí, al día siguiente me saco un antidoc, aquí está donde es algo negativo. Entonces, ¿ya hay una demanda por parte suya, o qué es lo que han hecho? Está en proceso ahorita. ¿La práctica que tuvo usted con Sergio Valle, es que acuerdos han llegado también? No, o sea, no. No, no nos recibió para nada. ¿No nos ha recibido? No. ¿El pago de usted y el aguinaldo, cómo lo han tenido ustedes? Pues no, no, no los han entregado todavía. Quién sabe si nos lo vayan a dar esta quincena o no sabemos. ¿Hubo amenaza por parte del director de seguridad pública, Andrés Rosales, hacia ustedes? Sí. ¿Amenaza de qué tipo? Pues, de que si no hacíamos el trabajo, nos iba a correr, y no nos bajaba de que éramos unos inservibles. O él mismo, las personas que deteníamos por robo de carro, o robo de cualquier cosa, nos mandaba para que los les diéramos, los golpeáramos pues, para que dijeran la verdad, siendo que nosotros no podemos hacer eso. Y él sí, él sí los torturaba dentro de eso. Pues aquí ya son faltas por parte del director de seguridad pública, ¿no? Pues eso no son faltas, eso son delitos. Son delitos de la tortura. Así mismo, hacemos responsable al señor Sergio Valles, y también al presidente municipal, de que nos llegue a pasar a nosotros algo, o a nuestras familias. Entonces, hubo amenaza más fuerte hacia ustedes. Así es, esas personas así se manejan. Sí. Por más el director de seguridad. Bueno, ya es algo fuerte. ¿Ha habido más despidos de elementos de seguridad pública de esta dirección en los últimos meses? Sí ha habido más despidos, pero te digo, los amenazan, con cualquier forma, les inventan cosas, que no dudamos que también a nosotros llegue a pasar lo mismo, porque hay mucha gente dentro de la corporación que está comprometida con él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se les encuentra robando a los policías, él les tapa o haciendo ilícitos, y hay mucha gente que está muy comprometida. En algún dado caso, así como ustedes están comprobando a lo que a ustedes se les critica, o más bien, dicen que ustedes toman, usted ya comproba que no toman ustedes el examen de Anteopin, en el caso de que él les pida una prueba de ustedes para comprobar de lo que están diciendo, ¿hay la manera? Claro que sí, claro que sí, te digo, puede hacer lo que él quiera, también por ejemplo a nosotros nos gustaría mucho que también se hicieran el topaje ellos, todo el personal, de todos los mandos que están ahí que se hicieran el topaje, pero que sea, ¿cómo se dice? Sorpresa, que no que se avise o que se tenga por semanas o meses de anticipación, no nos sorpresa, de que hoy llegamos y hablamos. Pues, como quien dice, los maleantes están ahí en la dirección de la Secretaría de República Rosales. Puede decirse. Puede decirse. ¿Ha habido enfrentamiento entre compañeros de ahí mismo por este tipo de problemas que es robo y que es, bueno, increíble de sembrantes? Sí, de hecho, por ejemplo, hay un compañero, Mario Méndez Jr., que él en una junta donde estaba los todos, el personal, él manifestó en contra del señor Alfredo Alemán, ¿me entiendes? donde postó todos los ilícitos que él cometía en los turnos y no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Desconocemos. ¿Hay algo que...? ¿Alguna relación que ustedes sepan que hay de por medio? No, 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 no tomo cartas en el asunto. ¿Ni cuestionar a la persona? No, para nada. Para nada. ¿Qué esperan ustedes en estos días, la demanda está en proceso, la reacción que venga por parte del directorio, asignado por el presidente municipal de aquel municipio? Pues como venga, ya estamos cansados de tanto abuso de que a la ciudadanía de ese pueblito tan maravilloso, Rosales, de que se le está dando tole con el dedo, ¿entiendes? De que sí, se está presentando mucho trabajo de robo de vehículos, se han localizado robos de vehículos, se han localizado robos a ranchos, sí, pero se le da mucha facilidad al delincuente. Facilidad, quiero decir esto, de que hay una nula capacitación, no existe una capacitación, al momento de no estar bien capacitado el oficial, no levanta bien las actas correspondientes, o tarda mucho en hacerlo, y el ministerio público tiene que estar puesto a la inmediata disposición lo más pronto posible, los entregan faltando dos, faltando, digo, perdón, a las 24 horas, a las 12 horas, el malandro sale, sí se encuentran muchas cosas, pero le dan muchas facilidades al malandro para que salga, ¿me entiendes?, y es muy fácil lavarse las manos de que nosotros hicimos nuestro trabajo, pero el ministerio público no es un trabajo, ¿me entiendes?, siendo que desde acá, a él no le interesa la capacitación, cuando mandaron, cuando mandaron capacitación de Chihuahua a la itinerante, tuvimos como cuatro o cinco personas, y a los demás, como les dijo, que no fueran, o que no importaba, como no fueron, es importante, de que todo lo que le pasa a usted y a su familia, es bajo el director de seguridad pública de los años, lo hago directamente responsable, yo, Ricardo Mendoza, Sergio Bermúdez, César Mural, son las personas que hacen responsable, ya que hay amenazas por parte del director, sí, así es, hablando del licenciado, ¿qué les ha comentado sobre este problema que ustedes tienen? Pues que esperamos que se actúe conforme a derecho, no pedimos nada, ni exigimos nada que esté fuera de lo común, te digo, nada más que se lave nuestro nombre, y que nos paguen lo que hay, nada más, esto se hubiera solucionado nosotros hemos estado hablando entre nosotros, si simple y sencillamente el director nos hubiera y decir, ¿saben qué muchachos? Ya no los quiero aquí, les voy a pagar su liquidación, y ustedes se van, y nosotros nos hubieran sido tranquilos, no tiene por qué difamarnos de esta forma. ¿Cuántos años perteneciendo ya a la dirección de seguridad pública de Rosario? Yo dos años. Yo tengo nueve meses, ¿algo que quieran agregar para noticias raíces? Esto, de mi parte. De mi parte también es para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!